Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este rico me está matando, tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Hay más fuego, ella es de cera Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego te sosperas Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me enteras Dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otra vez de semana Porque ella quiere caminar, porque ella quiere caminar, porque ella quiere caminar Sigo bailando sin ti 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 ¡Gracias!